Gracias. Muy buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a la Biblioteca Nacional. Saludamos especialmente al señor Emilio de la Cerda, subsecretario de Patrimonio del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Señor Pedro Pablo Segers, director de la Biblioteca Nacional. Señora Guillermina Antunes y miembros de la Fundación Nemesio Antunes. Señor Mauricio Rodolés, poeta, músico y cantante. Amigos y amigas de la Biblioteca Nacional, sean todos bienvenidos. La Biblioteca Nacional agradece su presencia en la ceremonia de inauguración de la exposición Ilustrado por Antunes. Quiero agradecer especialmente la presencia de la familia de Nemesio Antunes, quienes han colaborado con la Biblioteca trabajando codo a codo para la realización de esta muestra. Y para comenzar esta ceremonia, quiero invitar al señor Pedro Pablo Segers a pasar adelante para dirigirnos unas palabras. Señor Emilio de la Cerda, subsecretario del Patrimonio del Ministerio de la Cultura, las Artes y el Patrimonio. Señor Guillermina Antunes y miembros de la Fundación Nemesio Antunes. Señor Mauricio Rodolés. Señoras, señores, amigos y amigas de la Biblioteca Nacional. Las distintas áreas de trabajo de la Biblioteca Nacional han intentado siempre unir la literatura con otras expresiones artísticas. Nuestras diversas colecciones albergan tesoros gráficos que tienen un gran valor estético e histórico y que también son un testimonio de la mancomunión entre la ilustración y la palabra. Nemesio Antunes es un actor fundamental en la historia artística de nuestro país. por su labor como director del Museo Nacional de Bellas Artes, como promotor de las artes, como pintor y como embajador cultural de Chile en el mundo. Una beta algo desconocida fue su pasión por la ilustración que descubrió en su niñez cuando comenzó a trazar líneas en sus cuadernos escolares inspirados por la revista Topaz. Durante su carrera, Antunes se alió a distintos escritores para trabajos editoriales de todo tipo. Sus trazos dieron vida a las palabras y transformaron algunos libros en verdaderas obras de arte. Estas publicaciones son una prueba de la importancia del trabajo multidisciplinario en el que confluyen distintas expresiones del arte. Invaluables son las obras en las que Antunes interpreta la poesía de Neruda o en las que la fuerza de los tangos de Mauricio Rodolés se transforma en potentes ilustraciones, por citar solo un par de ejemplos. Su trabajo como ilustrador permitió expandir los límites del arte vinculando a distintos creadores nacionales y realizando obras completas e inclusivas que van más allá de una disciplina. Hoy, la Biblioteca Nacional tiene la posibilidad de conectar estos mundos artísticos en una exposición que es un viaje al particular universo de Nemesio Antunes. Ilustrado por Antunes es una muestra realizada por nuestra institución en conjunto con la Fundación Nemesio Antunes la que ha sido un pilar fundamental en la búsqueda de material y el montaje. También ha sido muy importante el trabajo de Claudio Aguilera jefe del Archivo de Láminas y Estampas de nuestra Biblioteca. Su labor ha permitido ordenar y calificar las múltiples obras de Antunes y clasificar las múltiples obras de Antunes que existen en nuestra Biblioteca. En esta exposición, que podrán disfrutar desde hoy en la Galería de Cristal de la Biblioteca, verán, además de trabajos de ilustración, varios capítulos del programa Ojo con el Arte, que Antunes conducía y que reunió a los más destacados exponentes del arte y la cultura. También podrán disfrutar de correspondencia personal del artista con colegas y compañeros, bocetos de sus trabajos, fotografías y cuadernos de su niñez. Tal vez una de las facetas más importantes de Nemesio Antunes fue la de promotor del arte y la cultura nacional. Y hoy, a 25 años de su partida, aún tienen la capacidad de reunirnos, a disfrutar de su trabajo y el de otros artistas. Esa es una característica reservada solo para los grandes visionarios. En el centenario de su nacimiento, es un gran honor para la Biblioteca Nacional entregar al público una nueva mirada a su trabajo e invitar a descubrir una faceta original de uno de los artistas más importantes de nuestro siglo. Muchas gracias. Muchas gracias, director. Es muy probable que todos los que estamos acá hayamos experimentado que el contacto frecuente y cotidiano con las obras o con las colecciones que contienen el conocimiento, el arte, el pensamiento, en suma, la memoria de la humanidad, no solo mejora nuestra comprensión del mundo, sino que nos ayuda a vivir. Este contacto, que lleva a valorar el patrimonio y la cultura en todas sus expresiones, constituye un pilar insustituible para la profundización de la democracia en nuestro país. Y este encuentro se da en las bibliotecas, en los museos, en las universidades, en los libros. Y hoy, todo esto se emplasma en los que nos reúne, en el homenaje a un artista que este año cumpliría 100 años y a su faceta quizás menos conocida, la ilustración y también su obra gráfica. Para hablar un poco más de esto, queremos dar paso a una mesa redonda donde podremos profundizar en la figura de Nemesio Antunes y en el significado de esta muestra. Para esto, invito al escenario a Guillermina Antunes y Olivia Huach, miembros de la Fundación Nemesio Antunes, señor Claudio Aguilera, jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, y el señor Mauricio Redolés, poeta, músico y amigo personal del homenajeado. Gracias. Muy buenas noches, muchas gracias por su presencia. y sobre todo por estar acá acompañándonos en esta importante celebración, porque celebramos los 100 años de Antunes, también acogiendo sus obras, su pensamiento, sus palabras y sus trazos. Como jefe del Archivo de Láminas y Estampas de la Biblioteca Nacional, encargado de reunir y preservar el patrimonio gráfico chileno, pero también como admirador desde hace mucho tiempo de la obra de Nemesio Antunes e investigador de nuestra ilustración, me complace enormemente inaugurar esta muestra que visibiliza uno de los aspectos menos conocidos de la trayectoria de este artista esencial. Esta exposición llega en un momento en que la ilustración chilena, histórica y presente, comienza a ser reconocida como parte fundamental del acervo de nuestro país, con raíces que se hunden profundamente en la rica tradición gráfica nacional y que han poblado nuestro imaginario con las obras de Coré, Pepo, Elena Poirier, Temo Lobos y tantos otros creadores. Sin embargo, durante décadas se ha desconocido la fuerte vinculación de esa tradición con la producción artística chilena, como si la ilustración y el arte fueran expresiones que corren por cursos totalmente independientes. Bastaría evocar los nombres como el de Pedro Subercazó, pintor histórico y creador del primer personaje historieta, Antonio Smith, padre del paisajismo chileno y uno de los primeros caricaturistas, Antonio Romera, pionero de la crítica e historia del arte y prolífico humorista gráfico, la extensa obra de Camilo Mori como afichista y el gran y poco reconocido aporte a la literatura infantil de artistas como María Valencia, Laura Rodi y Roserbrú para percibir que la realidad ha sido muy distinta. En este amplio panorama de creadores que transitaron entre la academia y el kiosco, la figura de Antunes sobresale. Sus trabajos como ilustrador profesional se remontan a los años 40, cuando aún siendo estudiante de arquitectura, colaborado con Benjamín Subercazó en el libro Chile, Una loca geografía. Y en esa primera experiencia queda atrasada la manera en que Antunes se enfrentará al ejercicio de ilustrar, sin afanes explicativos, sin necesidad de adaptar su trazo ni someterse a un discurso que no le sea el propio, creando atmósfera y abriendo caminos insospechados en las páginas. Así, lo que propone el Antunes ilustrador es un diálogo entre autores, un texto visual que debe ser leído con la misma atención que el texto escrito. Es en esa línea que sobresalen publicaciones como Pájaro Dunga, escrito por Humberto Díaz Casanueva y Tangos de Mauricio Redolés, ambas expuestas en la muestra, que son obras también escritas desde el ejercicio plástico por Antunes. Otro aspecto a destacar es la prolífica obra de Antunes como ilustrador, que está lejos de ser esporádica o circuncrita a una etapa de su vida. Muy por el contrario, es una labor permanente que lo lleva a trabajar en diversas editoriales y en diversos formatos, que van desde portadas a fiches, de discos a catálogos, ilustraciones para revistas y periódicos. Esta amplitud de formatos se ve unificada no solo por la firma de Antunes, un rasgo importante en la industria editorial que tienda al anonimato, sino por las temáticas, las búsquedas plásticas y las experimentaciones técnicas. Esta permanencia y coherencia nos permite asegurar, y ustedes lo podrán ver en la muestra, que la ilustración debe considerarse como parte sustantiva del universo creativo de Antunes. Más aún, me permito señalar que la ilustración fue para Antunes uno más de los medios que utilizó para democratizar y llevar a cada rincón de Chile el arte, así con mayúsculas. No nos debe extrañar. Para un artista que resignificó en Chile la capacidad multiplicadora del grabado, que abrió las colecciones de los museos, que utilizó la radio y la televisión para instalar en las casas el asombro y la reflexión, que hizo de las aulas y talleres un lugar para vivir la experiencia creadora, un libro con un tiraje de 5.000 ejemplares, un afiche que cubre los muros de la ciudad, un catálogo masivo que trasciende gracias a la fuerza de su diseño, o un disco que lleva de contrabando una imagen esperanzadora, son nuevas maneras de repetir, una y otra vez, el mensaje que llevó su vida. El arte es para todos. Quiero agradecer a la Fundación Demesio Antunes a través de Guillermina y Olivia la confianza depositada en la Biblioteca Nacional para llevar adelante esta muestra inédita, y también la invitación a celebrar juntos el centenario de Antunes de una forma que yo creo le hubiera gustado, entre libros y versos, junto a sus amigos poetas, rodeados por estos muros que resguardan los ecos de este Chile que tanto amó. Muchas gracias. A continuación quiero dejar la palabra a Olivia. En representación de la Fundación Demesio Antunes, quiero compartir con ustedes parte del proceso de investigación de esta exposición, contarles a modo de resumen el contexto donde se inserta, que es que estamos celebrando la vida de Demesio, su centenario, y su vida, por un lado, como artista visual a través de sus obras, sus pinturas, murales y grabados, y una segunda cara que está relacionada con su función social y que definió su rol como artista comprometido con la realidad y la historia del arte de Chile. Hace un año de su nacimiento, nos parece necesario reflexionar sobre su vida, volver a mirar sus obras y revisar su legado, y descubrir, en realidad, qué hizo por el arte chileno y por el arte latinoamericano. En todos los proyectos que estamos trabajando desde la Fundación, que están relacionados, por ejemplo, la construcción del archivo digital, un cuaderno pedagógico que estamos trabajando con el Ministerio, que va a llegar a todas las regiones, colegios públicos, una exposición en el Museo de Leas Arte y en el MAC, y el objetivo es un poco reinsertar a Nemesio o rememorar, porque de alguna manera sabemos que es un personaje de la historia del arte, pero muchos no saben efectivamente qué es lo que hizo. Compartimos una cita de un documento que conforma parte de nuestro archivo y específicamente de un archivador que se llama Escrito por Nemesio, y que dice, cito, mi pintura es autobiográfica, cada tapa de ella está relacionada con un cambio de mi vida. El documento sigue y dice, mi intención pictórica es esta, poner la experiencia de la vida y las experiencias técnicas al servicio de la realidad chilena. En esta ocasión se presenta su trabajo como ilustrador y diseñador, que han dicho, se encontrarán con varios formatos y todo este material fue seleccionado bajo tres criterios principales que definen un poco el espíritu de Nemesio y el espíritu de la Fundación, que es primero el esfuerzo por democratizar el arte y facilitar el acceso a la cultura, que es algo que definió la trayectoria de Nemesio, el trabajo colaborativo y la amistad. Y tercero, lo transdisciplinar, el interés por la convivencia de diversos lenguajes sin jerarquías. Por ejemplo, en la muestra está abordado la música, el grabado, la ilustración, la poesía, la literatura, el arte popular, por ejemplo. Y finalmente, contarles que la exposición se divide en cinco momentos. El primero tiene que ver con el inicio de Nemesio en el trabajo de la ilustración. Nemesio se autodefinió en este mismo archivador que tenemos en la Fundación, hay otro escrito de él, que dice, yo soy un poeta que escribe con trazos y colores. En este momento se revisan materiales de lo que nombró Claudio, Chile, una loca geografía, por ejemplo, sus cuadernos de la etapa del colegio, sus primeros acercamientos. Además, seleccionamos un cuerpo de libros que fueron ilustrados por Nemesio y correspondencia con varios autores nacionales destacados, como Neruda, Donoso, Gran Hermosilla, que es un grabador, que permitan acceder a las relaciones de amistad y el respeto entre colegas que existía. Donoso, por ejemplo, en una de las cartas dice, Antunes es pájaro, pájaro viajero de largo vuelo y amplia mirada. Radolés, aquí presente en otra carta, describe un recuerdo con Nemesio y dice, cuando conocí a Nemesio en Londres en el año 1981, le leí unos poemas a solicitud de la concurrencia. Le encantaron. Estaba sentado a mi lado en un sofá. Me pegaba fuertes palmadas en mi muslo derecho y me gritaba, ¿dónde estabas, Mauricio? También una selección de programas de Joco en el Arte, que, bueno, como todos saben, para los que no sepan lo voy a decir, fue un programa de Televisión Nacional, que el objetivo era abrir una ventana para que los artistas tuviesen un espacio en televisión. La idea era acercar el público al arte, a la cultura, conocer humanamente a los realizadores, aprender a ver, a amar y a respetar el arte. En resumen, quisimos destacar su vocación por abrir el arte, su pasión por la poesía y el agradecimiento a la amistad y al trabajo colectivo. El segundo momento es el espacio del taller, que quisimos resaltar el trabajo colaborativo, que lo aprendió y lo trajo desde Nueva York en su experiencia con William Heiter durante la década del 40, en un taller donde estuvieron varios artistas como Picasso, Miró, Rodko Pollock, entre otros. Y al respecto, Nemesio dijo, Heiter creó el grabado moderno con las técnicas antiguas, renovadas y adaptadas a las nuevas necesidades que imponen las nuevas formas. Quisimos destacar el valor de la técnica y del oficio en este momento de la exposición. Para Nemesio, el desafío fue incluir el arte en la vida cotidiana, reconocerlo en cada momento y en todas partes. Queremos presentar a Nemesio como un ser universal. Pedro Millar, en un diálogo con Eduardo Vilches, dijo, Cuando uno se le acercaba, sentía que entraba en un compromiso con él, por la confianza que Nemesio ponía en ti. Tenía una percepción, una intuición muy profunda en su trato con las personas. Vilches enumeró cinco pasiones de Nemesio que nosotros también las reconocemos. Uno es la relación del arte y la vida. Dos, el arte en relación a Chile. Tres, el arte en su relación con el público. Cuatro, la enseñanza del arte. Y cinco, el grabado. Estas cinco pasiones tratamos de que se sumaran a esta exposición. Nos interesa transmitir su calidez, la amplitud de criterio, la generosidad, la sensibilidad y la voz de Nemesio. El tercer momento es la amistad con Neruda y fue una manera de abordar el resto de las amistades también. Pero con Neruda hay mucha correspondencia y fotos, cartas. Entonces, nos centramos en estos dos personajes. Y, por ejemplo, Neruda dijo, debemos entrar todos a los espacios de Antunes, convidados por él a reconocer y respirar el aire puro de su palpitación terrenal. Esta amistad comenzó con un libro que se llama Tres Cantos Materiales, del año 48, que fue ilustrado por Nemesio. Y luego hicieron varias publicaciones más como Cien Sonetos de Amor y Arte de Pájaros. El cuarto momento tiene que ver con la gráfica como discurso. Acá vuelvo a citar a Nemesio, de uno de los archivos de la Fundación, que dice, el pintor tiene un papel que cumplir en la sociedad, un papel que va más allá de su pequeño y cerrado mundo de la creación pictórica. Debe hacer frente a sus responsabilidades sociales y dejar en sus cuadros una muestra de las inquietudes y luchas de que ha sido testigo. Nemesio dirigió el Museo de Bellas Artes por cinco años hasta el golpe de 1973. Luego se autoexilia en España y estuvo participando activamente en movimientos de solidaridad con Chile. Y en un discurso que también está en la exposición, dijo lo siguiente, La Represión, señaló en el discurso de 1988, durante una ceremonia de proclamación a la candidatura de Elwin, en vez de acallar al artista lo provoca a producir más. Creo que nunca en Chile ha habido tantos poetas jóvenes, pintores jóvenes, conjuntos musicales y teatrales, acciones de arte, porque es una necesidad espiritual el decir, el hacer ver y el dejar testimonio. Y por último, en la Galería de Cristal, este momento se llama Pintar Chile desde Chile y la intención fue priorizar la imagen. Por lo tanto, desescalamos portadas, ilustraciones, portadas de vinilos, catálogos, para centrarnos en asuntos más plásticos como la composición, el color, la tipografía, la textura, entre otros. Incluso Nemesio construyó una tipografía propia, el cual es otro de nuestros proyectos, hacer esto más formal. Gracias. Invitamos ahora a Yermina y a Mauricio a dialogar en torno a la figura y recuerdos y apreciaciones sobre la obra y vida de Nemesio Antunes. Bueno, aquí hay uno de los libros, ¿se escucha? Es, que ilustró Nemesio, que es Tangos, que es un tango, pero es al revés de verdad, no, es que es un cuadro de revés y se lo ilustró a Mauricio con todos sus poemas y bueno, está en la exposición y tenemos a Mauricio acá, que no sé si partimos leyendo tal vez algunos, recitando algunos poemas o si no, conversamos de lo que íbamos conversando en el auto, me va contando recuerdos, cuando lo conociste y todo, no sé por dónde partimos. ¿Qué prefieres? Bueno, yo creo que en primer lugar agradecer, me siento absolutamente honrado por la invitación a este homenaje a Nemesio Antunes. Y me gustaría contar las circunstancias como nos conocimos, como te conocí también. Los conocí al mismo tiempo a Patricia, a Nemesio y a Guillermina. Ocurrió, y eso es lo que veníamos conversando en el auto, que me encontraba yo en el departamento de Álvaro Munster, el ex embajador del gobierno de Salvador Allende en Gran Bretaña. Estaba Nemesio invitado y como yo escribía, alguien dijo, Mauricio, lee algunos poemas para la concurrencia. Y yo leí, o más bien dije de memoria, algunos poemas, y recuerdo en particular este, Tango de la cantante de Charing Cross. Fue cuando me enamoré perdidamente de una cantante de cabaret de Charing Cross. Era bella, como esas flores audaces de cementerios o jardines nocturnos. Me dediqué a escribir poesía que nadie entendía, nadie. Y eso me alegraba. Soy eficaz, me decía. Hubo un día que la encontré fea. Le hallé un parecido a la princesa Ana, a Tito Fernández, a la esposa del Trotsko, a una de las hermanas un mes, a Stalin incluso. Pero me mantuvo la sed de culo, aún de undécima mano, de undécima. Luego caí en una depresión terrible, me enfermé de círculos pequeños. Aún cuando asistí a todas las reuniones de base, tuve una con Roberto. Se me propuso dejar de escribir. Me dieron tareas sencillas en la organización. Jugar con los niños de José, beber leche, tomar solcito, mucha verdura, quemar Kafka, trasladar un paquetito de panfletos, tomar once donde Raúl, ir a ver a Juana. Así me recuperé poco a poco, aún cuando en parte importante del corazón no crecería nunca más el pasto. Y Nemesio hizo esta ilustración del tango de la cantante de Charing Cross. Hizo esta ilustración. Y además, lo lúdico es que él fue... Claro, fue nominando las cosas. El Big Ben, dibujó el Big Ben y le puso Big Ben con una flecha. Nube gris. Támensis. El taco de Charing Cross para Mauricio. Nemesio. 12 de septiembre de 1981, Londres, 4 AM. Me regaló este tango, me regaló otros tres tangos y que yo envié a Budapest. Qué raro, ¿eh? En vez de haberlo guardado. Pero es que en Budapest se iba a publicar un libro con un título larguísimo, con estos dibujos de Nemesio. Notas para una contribución a un estudio materialista sobre los hermosos y horripilantes destellos de la cabrona tensa calma. Fue publicado el año 83, los dibujos se quedaron en Budapest. No, no los devolvieron a Londres. Y cuando volví a Chile, a instancias de algunos amigos, jóvenes, compañeros de la Jota que querían hacer campaña de finanzas, me propusieron publicar algunos poemas. Yo dije, publiquemos los tangos. En el libro anterior habían salido tres tangos, pero era un poemario con 10, 13 tangos. Digo, 10, 13, porque eran 10 primeros, pero posteriormente se agregaron tres tangos más. Y visité a Nemesio, ahí en Bellavista, en la casona, la Casa Larga. La Casa Larga. Y le dije, Nemesio, ¿qué te parece que hagamos un libro con otros tangos? Además de los tangos que yo puedo recuperar desde la edición que tengo yo del libro Notas. Entonces me dijo, ya, hagámoslo. Y me entregó estos dibujos, se publicó este libro. Y cuando me enteré de que Nemesio estaba enfermo, recuerdo que dije, debo devolverle los dibujos, aparte de despedirme de mi amigo. Y recuerdo que llamé a Patricia, me dijo, mira, hay algún momento en que él te podría recibir, tienes que llamar tres, cuatro veces al día y en algún momento se puede producir una ventana para poder verlo. Así lo hice, me acuerdo que la primera llamada la hice desde Plaza Italia, de un teléfono público. No habían celulares en aquella época. Bueno, yo tampoco tengo celular hoy día, así que da lo mismo. Pero tampoco hay teléfono público. Tendría que haber usado la telepatía. Y llamé y Patricia me dijo, vente de inmediato. Tomé un taxi, llegué a Pedro Valdivia Norte y ahí estaba mi amigo como buen toro, estauro, caballo, con toda su fuerza de toro y de caballo, caballo en el horóscopo chino. Me miró y recuerdo que me dijo, así son las cosas. Así son las cosas. Un hombre con las patas en la tierra, enfrentando a la muerte, con la cara frente a ella, con una fuerza absoluta. Le pasé los dibujos, me dijo, te los voy a regalar y los firmó. Con alguna dificultad para sostener el lápiz, me firmó esos dibujos. Los dibujos que no han participado de esta exposición, lo digo a modo de disculpas porque los tengo muy guardados. Están guardados. Le mostré hoy día a Guillermina la habitación donde los tengo. Están bajo murallas de cajas de plástico guardadas en una carpeta. Y lo firmó, hizo alguna acotación sobre unos cardenales, no de la Iglesia Católica, afortunadamente. Digo, unas plantas que habían ahí. Dijo, qué bonito, son los cardenales. Mauricio me dijo, piden solo sol y agua y mira la belleza que nos dan. Otra lección más de Nemesio. Lo abracé, le di un beso y me despedí de él. Y puedo decir, aunque parezca una patudez, y mucho tiempo estuve pensando así, decir que fue mi amigo. Fue mi amigo porque me esperó. Fue mi amigo porque compartimos vino, risas, un humor tan particular de Nemesio una manera de ver la vida. Parafraseando a Vicente Guidovro en su Oda a Lenin, decir, también un hombre pasó por la tierra y dejó la tierra cálida por muchos años. Ese fue Nemesio, el que recordamos hoy, un hombre comprometido con el destino de nuestro país. Hoy, cuando se liberan a los asesinos, cuando se libera a los secuestradores, es imposible no recordar un grabado de Nemesio en Túnez que me impresionó en que está el Estadio Nacional vacío y hay un arco de fútbol con el travesaño quebrado. Lo que fue Chile, lo que ha sido Chile, un Chile que todavía hay gente que quiere volver atrás y defenderlo. Y el otro Chile, el Chile de la gran mayoría que quiere un Chile en paz, un Chile con creación, un Chile con libertad. En eso nos encontramos con Nemesio, con un humor que solamente al recordar las anécdotas me hace pensar que que larga ha sido esta ausencia y que larga también ha sido nuestro amor por Nemesio Antunes. Eso. Y Mauricio, ¿nos recitarías otro más? Otro, no sé, uno o dos más. Mira, aquí hay cosas que tenía guardado en su libro. Este es el libro de... Bueno, aquí hay un libro grabado un panfleto que hizo el poeta Grillo Mujica en París. Amigos y fans del poeta Mauricio Rodolés lo despiden del viejo mundo. 23 de mayo, Restaurant La Rayuela. Lectura de poemas y presentación de La Cassette editada en Londres. Participación 25 francos, pro viaje del poeta. Ese es el grillo. Y a propósito del grillo y a propósito de la pintura, quiero invitarlos e invitarlas a la calle de la Muescala entre García Rey y Bulnes porque se inaugura un mural del pintor Titigana a mediodía, va a haber cueca, yo voy a ir a leer y vamos a tener un momento de música, de poesía y de pintura allí. Éramos escala entre García Reyes y Bulnes. ¿Qué día? El día, ah, el día, mira. Buena, buena acotación. Buena acotación. Esto es el día sábado 4 de agosto a mediodía, 12 del día. Sí, recuerdo que yo me sabía de memoria el tango de la cantante de Channing Cross y el tango de la Dios que tiene de epígrafe un poema de Hugh Prather que dice mis sentimientos sobre alguien no necesitan un alegato pues no se generan en forma deductiva. ¿Cuántos años faltan mi estimada para que por Regent Street pase el ejército rojo británico cantando canciones revolucionarias? ¿Cuántas generaciones? ¿Cuántos imbéciles como yo babeando frente a tus pezones? Me voy con el humo del atardecer solitario de Marilebón me hundo en las calles del W9 mientras me pesan tus ojos desdeñosos en los bolsillos de mi corazón me sonrío calladito y torpe para no despertar sospechas en estos nueve millones de londinenses y sus perritos comen carne en conservo y bañaditos soy un paseo imaginando voces he ido devorándome incansablemente tengo ganas de gritar ¡Viva! cualquier cosa me arden los ojos de cansancio cuando los obreros británicos salgan de los pubs a las barricadas cuando los estudiantes crucen los prados de High Park sonriendo al ofrecer su sangre cuando estas mismas calles que hoy desnudo con mi voz salten a encontrarme a decirme ¡Flaco! We love your poetry yo no estaré y habrá otra gente llevando estos poemas y mi amor por ti como bandera en un desfile interminable from Piccadilly Circus to San Pablo y Matucana hasta que muchos flacos sean para muchas Marías María pero no nosotros siempre ese era el otro poema gracias yo quiero bueno primero que nada agradecer a Mauricio que vino feliz y con todas las dificultades que ha tenido últimamente salud está aquí pero con con todo como lo vemos quiero agradecer también a a la Biblioteca Nacional a todas las diferentes áreas de la biblioteca tanto eh fotografía la de parte digitalización todos que han sido o sea así con nosotros y nos han ayudado a hablar también también al tema del montaje que Alejandro Alurs y Felipe Berguño hicieron el montaje de la exposición que quedó muy con el espíritu que queríamos darle que era un como muy simple simple diciéndole de la buena manera como con materiales nobles pero un cartón pero muy elegante muy fino muy creativo eh quiero agradecerle mucho a ellos también a Claudio también a la Alicia eh bueno y que ustedes hayan venido gracias muchas gracias por esta conversación tan estimulante quiero agradecerle su presencia acá a todos los que nos han contado sobre Nemesio en Túnez y también quiero sumarme los agradecimientos a Alejandra Lurs por este diseño de la muestra es una museografía genial de verdad que ustedes van a poder ver ahora y también darles las gracias a todos por haber venido quiero decirles que para llegar a la muestra vamos a cruzar por el salón bicentenario y ahí vamos a ingresar por el lugar donde el diseño dice que debemos entrar para recorrer la muestra así que los invito a todos a recorrerla y a un vino de honor por supuesto en homenaje a Nemesio en Túnez muchas gracias aplausos y y Gracias.